¿Qué es el trabajo de parto? A veces más de nueve meses para imaginarnos ese momento, para pensar cómo va a ser, para desear cosas, para decir me gustaría que fuera de tal manera o tal otra. Después llega y a veces es como queríamos, a veces no, pero bueno, hay mujeres que necesitan más apoyo que otras y en estos casos es bueno que esté la figura de la dula. De esto nos va a hablar Lorena de Ribot y nos estamos refiriendo a un apoyo emocional que no tiene nada que ver con el apoyo del médico obstetra y con el apoyo de las obstétricas, las parteras, que son tareas totalmente diferentes. En este caso Lorena Ribot nos cuenta que es una dula. Una dula es un nombre antiguo que significa una mujer que sirve. Y puesta en el contexto del embarazo, una dula es una persona, una mujer que asiste a otra mujer que está en trabajo de parto, durante el parto, durante el posparto también, durante los primeros días, los primeros momentos y encuentros con el bebé, con el tema de la lactancia. Rescatada de lo que era el antes, las mujeres antes parían acompañadas de otras mujeres y era algo que se fue perdiendo con nuestra forma de vida. Así que bueno, aparece el rol de la dula ahora rescatado de lo que era la observación de lo que pasaba antes. No tanto para la asistencia médica, sino más bien una cuestión de brindar un poco más de humanidad al proceso. Sí, no, es decir, la dula no tiene nada que ver con un hecho de salud. En realidad es más un acompañamiento emocional que un hecho de salud. Es decir, vos vas a parir, por ejemplo, y te vas a hacer los controles con un médico obstetra durante los nueve meses. Es decir, el que lleva el control del estado de salud del embarazo es un médico o es una obstétrica, es decir, una partera. Personas que fueron formadas en el ámbito de la salud. La dula es una mujer que tuvo un hijo o que tuvo varios hijos y que pasó por la experiencia de ser madre, se prepara para asistir y para apoyar emocionalmente a otra mamá y ese es el rol de la dula. Por eso es importante en generar las dulas, son todas madres. Para ser dula tenés que ser mamá. Y como dula, ¿qué rescatás para sostener? ¿Cómo brindás sostén? ¿Cómo ahuyentás esos miedos? Y el sostén es recordarle o estar ahí presente de alguna manera invisible, si querés, porque la dula tiene que tener muy en claro que no es protagonista de nada durante el proceso del parto y durante el proceso posterior, que es la primer parte de la crianza. Es decir, que la verdadera protagonista del parto es la madre. Eso es una cosa muy importante. Remarcar que la dula es un ser que está ahí para que vos, como mamá, puedas decir, a ver, dame la mano, acá estás. Es una persona que le da soporte a la madre y que le dice todo el tiempo, sigilosamente, vos podés, vos sabés, vos sos la que está embarazada, tenés a tu hijo dentro de la panza y vos sos la que lo tenés que sacar afuera de la panza. Cualquier cosa, acá estoy yo. Lorena, ¿cómo se contacta la embarazada con la dula? ¿En qué momento de ese proceso? Mirá, el tema de las dulas es un tema relativamente nuevo. Acá en La Plata somos pocas las que estamos formadas como dulas. Algunas, yo, por ejemplo, que trabajo con gimnasia para embarazadas, el contacto en general es a través de la gimnasia, pero otras mujeres que son dulas, nada, vos las podés llamar, podés contactarte con ellas un rato, un rato no, unos meses antes del parto, cosa de tener un par de entrevistas para que la dula te conozca, conozca tus necesidades y pueda planificar un trabajo en conjunto para el momento del parto. Y a partir de ahí, siguen. Y a partir de ahí, siguen, pueden hacer ejercicios juntas, pueden planificar cosas juntas, la dula puede brindar mucha información que la tiene respecto de cosas que van a ocurrir durante el parto, cosas que son... Lo que es importante remarcar es que la dula es como que está muy pendiente y muy presente el tema de rescatar la fisiología del parto, es decir, estar apuntalando a la mamá con información que para que la mamá tenga y para que sepa lo que es la fisiología del parto, qué cosas son normales y naturales en un parto y qué cosas no lo son. Y bueno, después del parto está el momento del puerperio. En ese momento también es importante tener una mujer que es como una madre, que nos asiste y nos da una mano si es que la necesitamos cuando tenemos que dar la teta, cuando tenemos que ponernos a ser mamás, de repente, cuando a uno le parece que por favor que alguien me rescate de esta situación que yo no sabía que era a veces tan complicada. Y como no podía ser de otra manera, hablamos también con una mamá para tener la versión del otro lado. Tenemos la teoría sobre lo que es una Dulan, todo lo que nos cuenta Lorena, pero queremos saber qué es lo que sintió María cuando decidió tener una compañía, cuáles fueron los motivos. Les voy anticipando que María había tenido una cesárea y quería ir a un segundo parto vaginal y le costó un poco, pero bueno, que nos cuente ella. La verdad es que con el primero yo fui a cesárea y para mí era importante intentar un parto natural con ella. Empecé a averiguar con ella. De hecho, pasé por varias médicas hasta que encontré la indicada porque no todos los médicos están de acuerdo con un parto natural después de una cesárea. Y bueno, hasta que encontré una que sí que me apoyaba y ahí seguimos para adelante. Y gracias a la médica la contacté a Lorena y empecé a hacer gimnasia. Y bueno, gimnasia que te brindó más que gimnasia física, ¿no? Sí, sí, es un apoyo emocional permanente. De hecho, yo le dije a Lorena que extrañaba un poco eso de tener el lugar para compartir lo que estamos viviendo, eso que te da gimnasia para embarazadas, que es ese lugar donde evacuás dudas, charlas con otras chicas que están pasando lo mismo que vos y que cuando estás en el puerperio no lo tenés. Y estaría bueno también tener un espacio para todas las que están pasando por lo mismo, todas las cosas que estás sintiendo y querés saber qué es normal, qué no. Y bueno, el gimnasio para embarazadas, por lo menos en el embarazo, nos lo daba. Y contame cómo fue que dijiste, bueno, me gustaría que me acompañes en el proceso del parto y los primeros días del bebé. Y eso lo habíamos estado charlando un tiempo antes de cuando ya se estaba acercando a la fecha de parto, lo estuvimos charlando con Lorena. Me ofreció a ver si quería que fuera una compañía en ese momento. Y yo como tenía muy buena relación con ella y me sentía, siempre nos transmite mucha tranquilidad, pensé que iba a ser necesario. Y bueno, en casa cuando empecé con el trabajo de parto, empecé a asustarme un poquito y llamé pidiendo socorro y vino y ahí cambió completamente el panorama. Porque por ahí una se empieza a asustar porque duelen un poco las contracciones y está eso de, bueno, ya empecé con el trabajo de parto, no empecé, cuánto va a durar esto, todas esas dudas que te agarran y los maridos que a veces no tranquilizan mucho, más bien se asustan más que una. Bueno, tener una mano amiga que sabe del tema, entonces te puede transmitir eso, está muy bueno. ¿Te acordás qué cosas te dieron tranquilidad, por ejemplo? No, tranquilidad, principalmente. Ella estaba tranquila y podía transmitirme eso a mí. Y también, bueno, ella me ayudó mucho a encontrar, a buscar qué posiciones eran mejores para pasar el momento, que en qué postura me dolían menos a mí las contracciones, ir buscando eso. Me dio algunos consejos que fueron buenísimos, como bajar la luz, poner música relajante. Y, bueno, ella después no me quería ir de mi casa, no quería ir a la clínica. Lo querías tener en tu casa. Sí, no quería ir. Bueno, para el tercero. En la clínica no iba a estar ni la música, ni la luz baja, estaba sentada en una pelota, tranquila, y todo eso no iba a estar, entonces no quería ir. Es decir, que el trabajo de parto comenzó como algo terrorífico, que te amenazaba muchísimo y terminó siendo un lugar... Para doler las contracciones me empecé a asustar, sí. Y no me daba cuenta que yo tenía que ir buscando la forma de que, la posición que a mí me doliera menos. Y la encontraste. Y llegó Lorena y me ayudó a buscar eso y me dio algunas estrategias, ya te digo, con el tema de la luz, la música, tenía algunas estrategias para que, en vez de ser un momento de temor, fuera un momento... Lascente. Sí. Tal cual. ¿Y qué sentís ahora? ¿Un sueño cumplido? Sí. Sí. Sí, la verdad que sí. Lo logramos. Qué lindo. Lo logramos, ¿no? Lo logramos. Con la ayuda de la Dula, María pudo tener a Paloma por un parto vaginal después de haber tenido su primer hijo con una cesárea. Tenemos una tercera nota en donde le preguntamos algo fundamental, tanto a María como a Lorena. ¿Qué pasó con el padre, con el futuro papá en ese momento? ¿Cómo la Dula pudo ayudar a que el papá también sintiera que tenía un lugar y pudiera colaborar en esta situación? Las escuchamos. Nosotras lo que trabajamos es con la pareja, si bien una se entrevista con la mamá, pero si esa mamá pretende pasar su trabajo de parto acompañada por su esposo, por su compañero, la Dula también tiene que incorporarlo a la entrevista previa y al trabajo. Particularmente con María pasó que Alejo, que es el papá de Paloma, en un momento intentó empezar a participar y hacer algunas cosas que estábamos haciendo nosotras dos, entre masajes, colgarnos, agarrarnos de la mano. Yo la abrazaba y parecía que estábamos bailando tango, porque íbamos caminando y yo depositaba mi peso en ella, entonces eso también me ayudaba y la verdad parecía que estábamos bailando. ¿Y cuál era la reacción de Alejo? Al principio se quedaba mirando, porque estaba más asustado que yo todavía, y eso es mucho decir, y entonces se quedaba mirando a ver qué hacíamos y cómo era el proceso y después empezó a animarse a hacer él también las cosas. Por ejemplo, cuando ella me hacía masajes en la espalda, en el sacro, después le mostró cómo hacerlo y siguió él haciéndolo. O también acompañarme, agarrarme las manos, y yo lo hacía caminar por toda la casa, porque eso también me aliviaba. Y al principio lo hacía con ella y después ya seguía haciéndolo con él. Es como que de a poco, al ver lo que hacía ella, se fue animando y haciéndolo él también. ¿Y esto ayudó para que se le fuera un poco el susto y se sintiera que podía ayudar en este proceso? Sí, sí, porque al principio estaba paralizada y no sabía qué hacer. Y después ya tenía un rol mucho más activo. Ya éramos nosotros dos. Y ahí es donde la dula se convierte en un ser invisible. Y está solamente para la necesidad. En realidad, eso yo creo, para mí, en mi posición personal, yo creo que el verdadero acompañante de la mujer en el trabajo de parto es el padre del hijo. Y la dula está para sostener ese conjunto de mamá embarazada y papá, para que puedan ir juntos al proceso del parto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!